Bienvenidos una vez más al canal, arrancamos con los videos del día de hoy Y antes de arrancar con algo que les quiero decir, abajo en la descripción tienen el link de mi Twitch Ya que en este momento vamos a estar en directo unas 3 horas como siempre hacemos Abajo, aquí ahorita en pantalla, les voy a dejar el minuto en el cual arranca la partida con Factor Ya que voy a ponerme a hablar aquí como unos 4 minutos y no quiero aburrir al que no le interese Así que pueden saltar el video, aquí les coloco el minuto Hablando primero que nada sobre, estoy leyendo los comentarios ayer Los leo siempre como les digo, no se que regalar corazones pero siempre leo todos los comentarios Y hubo dos dudas que quería contestar La primera, hubo un suscriptor que me estaba diciendo que por qué no compraba más cajas Que por qué no intentaba gastar más dinero Que por qué si yo gano mucho dinero en Youtube O sea, evidentemente era el comentario de un niño Pero bueno, a eso se lo puedo responder sin ningún problema Pues para que tengas una idea, el sueldo mínimo aquí en Canadá donde vivo yo Es de 2300 dólares Lo pueden buscar en internet, en Google No estoy mintiendo, 2300 dólares canadienses Lo que yo gano en Youtube es poco menos del sueldo mínimo Eso es lo que me paga mi Youtube Es decir, que si yo trabajase en un McDonald's de mesonero Que son trabajos muy ahorrados Yo he sido mesonero por un año, fui en Canadá Fui aquí en Canadá y fui en Panamá antes de volverme Youtuber Si tienes un trabajo arrancandito, verdad Un trabajo base, simplemente para ganarte la vida Ganaría el doble de lo que me paga Youtube Para que tengas una idea Los otros Youtubers podrán corroborar lo que les estoy diciendo Que lo que sucede es que afortunadamente Yo tengo una pareja que paga la otra mitad de mis gastos Y yo vivo de una manera muy humilde Yo no tengo carro, mi apartamento es apenas de un cuartito Vivo en un edificio que tiene 50 años Y nada, y simplemente hago lo que puedo Claro, este suscriptor decía de que ¿Por qué si yo regalo tantos pasos de temporada? O monedas de page, ese tipo de cosas ¿Por qué no me gastaba, no hacía videos Haciendo aperturas más grandes? Como por ejemplo, Youtuber de habla inglesa Pues, dos cosas Primero, yo prefiero regalar las cosas a quedármelas yo Siempre lo hacía así y no voy a cambiar Si esperas videos yo gastándome 150 dólares o más O 200 En este canal, no Yo puedo ser millonario Y yo no voy a hacer ese tipo de videos Yo hago videos gastando poco Y que la suerte decía todo Ahora, no critico a los Youtubers que se gasten un pastizal Intentando conseguir las cosas Como por ejemplo, Ifert O como se pronuncie su nombre Ya todo el mundo lo conoce Youtuber super famoso de habla inglesa Que luego, ese fue el segundo comentario Que me llamó mucho la atención Que me dijeron que Bueno, lo repitieron mucho ese comentario Que viese el video de él Intentando conseguir la battery Que aparentemente se gastó como 20 mil, 10 mil, 15 mil No sé, monedas CP Para poder conseguirlo Yo veo pocos videos de él La verdad es que no lo sigo mucho Pero luego fui a su canal Y tomé la decisión correcta Tomé la decisión correcta En no gastar más Porque tuve exageradamente demasiada suerte No tengo suerte en las ruletas Pero en las cajas últimamente tengo algo de suerte Entonces, no se trata primero de ser free to play Yo jamás he dicho que mi cuenta O que yo soy un jugador free to play Que no gasta dinero Eso jamás lo he dicho Pero no soy un jugador O no soy un Youtuber de gastar demasiado dinero Prefiero gastar poco Y el resto que me sobre, dárselo a ustedes Ahora, si estoy tan apretado de dinero en la vida real ¿Por qué regalo? Porque yo creo que en la vida hay que ser agradecido Cuando nos está yendo relativamente bien Con las personas que nos apoyan Me encantaría poder apoyarlos A todos los que me ven el video Pero evidentemente es imposible Y un dato curioso También, recuerden que Uno gana es dependiendo de a dónde se ve tu publicidad ¿Ok? A dónde se ve tu publicidad Es lo que nos genera a nosotros ingresos Cuando ustedes ven las publicidades O responden las encuestas en los videos, etc, etc No es por menospreciar Yo soy venezolano Pero la publicidad en Latinoamérica Paga muy poco La única publicidad que paga más o menos bien Es la de México Y la de España Si hablamos de la gente que nos ve de allá Los hispanos que nos ven desde España En Sudamérica O desde Honduras, Panamá, para abajo Lo que sea No se paga muy bien Se paga muy poco Tanto así De que En caso que no lo supiesen Un Youtuber de habla inglesa Gana prácticamente el triple Probablemente lo han escuchado De muchos Youtubers famosos Ganan prácticamente el triple de dinero Yo tengo compañeros Muchos amigos ya Youtubers de habla inglesa Y lo he corroborado ya hace mucho tiempo No a través de este canal Sino de mi otro canal Ganan Más o menos el triple A veces un poquito Menos el triple A veces un poco más el triple Dependiendo de la temporada ¿No? Pero sí Ganan mucho más que nosotros Bueno, en mi canal Por ejemplo Yo no tengo Yo tengo solamente dos videos Con más de 100.000 reproducciones Evidentemente Esa fue mi mejor época Fueron dos meses En donde tuvimos O tuve dentro de mi canal Videos que rondaban siempre Los 40.000 60.000 reproducciones Pero aún así Sigo ganando menos Del sueldo mínimo Aquí Y recuerda Cuando ganas sueldo mínimo En un país Quiere decir que No te puedes dar lujos O sea Lo que yo gano acá Evidentemente Si lo llevamos A No, que allá Por ejemplo En Canadá El sueldo mínimo Son 2.300 dólares Que es el actual Pero con 2.300 dólares En Canadá No haces nada Pero si te das Por ejemplo A Venezuela Es Bueno Haces una vida De millonario Pero yo no vivo En Venezuela Yo vivo aquí en Canadá Entonces mis gastos Son de aquí de Canadá Y eso me da Para una vida Feliz Humilde Y estoy muy agradecido Con lo que tengo Yo no necesito mucho Para ser Para estar feliz Yo la verdad es que Con que Dios me dé vida Y pueda hacer cositas Con Aries Salir Pasar la vida Sin hacer cosas muy impresionantes Ahí por lo menos Este fin de semana Vamos a ir a caminar A la montaña Así de simple No hacemos cosas muy Increíbles Y ya está Entonces bueno Quería aclarar eso Esas dudas que A muchas personas siempre Le llama la atención ¿No? Y nada Yo probablemente Al principio del video Voy a poner rojo Fulforescente Para que se salten Todo esto Y no aburrirlos Para el que no le interese Y ahora Les voy a dejar entonces Lo que realmente Les quería mostrar El día de hoy Que no es más Que el lunes Me junté con mi gran amigo Ya Fafter Él estaba en directo En Trovo Yo estaba en directo En Twitch Ya saben Abajo en la descripción Vamos a estar en directo Y al final Lo invité a uno de mis Ya conocidos Minijuegos Que les he mostrado Mucho por acá Y que siempre lo hacemos Por allá en directo Y la verdad es que Me pareció Sumamente divertido Me encantaría muchísimo Repetirlo con Fafter Y hacerlo con otro youtuber También Consistía en que Las 100 personas Bueno Las 98 personas Que estaban jugando Con nosotros Suscriptores de él Y suscriptores míos Todos mezclados Tienen que caer en la plataforma El que lo matase a él Se llevaba 80 monedas El que mataba a mí Se llevaba 80 monedas Sé que no es un premio Así muy impresionante Pero era para pasarla bien Darnos unas risas Y premiar a un par de suscriptores Así que sin más Preámbulo Les debo esa partida Y creo que estuvo Sumamente divertida Y nos vemos en Twitch Donde hoy Vamos a estar haciendo También más minijuegos Cuídense a un botón A su familia Y nos vemos en el video De la noche Chau chau Y bueno Tú y yo Nos podemos Lanzar En la plataforma Y tirarnos de la plataforma Y mantenernos en la zona Como que Lanzarnos Y subir otra vez Con la tirolesa Y volvernos a lanzar Más o menos para Ahí trollear lo más que se pueda Porque estamos cerca Vale Se llega Se llega A la plataforma Graben esto gente Que esto va a ser épico Poco de gente en ese espacio Yo creo que va a durar Como 15 segundos Yo lo veo Muy descabellado 15 segundos Como que mucho Vale Prepárate Dale 3, 2, 1 Todo el mundo Para allá Si Y el lagazo Que va a pegar ahí Mega barra 16 Chirret X20 Si duras 20 segundos A donde tú quieras Yo caí abajo Pero ahorita va a subir Tú muévete Como un conejo Por todos lados Para que no te maten No Pendejo 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 Güey Güeón Hostia No me han matado De milagro Yo hoy tampoco Pero estoy a punto No tengo nada No tengo chaleco No tengo arma Yo tampoco Eh Yo mataba a alguien Hostia Qué huevo Ya murieron 20 Cuerra Qué miedo O no Dejadme Ja 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 Ooooohooo Nooo, cayó fácil Nooo Yo lo vi es que la había hecho, tío Yo sigo dando vueltitas por todos lados No sé ni quién me mató, tío. Ahora lo veré Y yo he revisado 50.000 cajas y ninguna tiene nada M. López V. F. A ver, a ver, cuidado. Cuidado, cuidado. Le barro, anima. Le barro, le barro, le barro. Le barro, le barro, le barro. Mega barra, baja 16, chilen. X20, pues duraste más de 20 segundos, V. A ver, gente. El que mate a Faster por segunda vez le doy yo las 80 monedas CP. Se las doy yo, se las doy yo. Vamos. A ver, tengo que mantener vivo. Ahí viene Faster. Ok, viene Faster. El que mata a Faster por segunda vez me contacta a mí en mi Discord, por favor. Y yo le doy las 80 monedas. Vente, Faster, que todavía quedan 43. Esto no ha acabado. Únete a la fiesta. Ya se murió en la mitad. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, me bugué! Quedé como uno de vida. ¡A la verga! Casi me mata. Oh, no. Sí, tiene una pistola. Mira, yo le pasaba por encima como a 100 cajas y todavía no... Uy, que sí me matan. ¡No! Vamos, gente. El que mata a Faster, 80 monedas CP. Oportunidad. ¡Hostia! ¡Qué de cajas hay aquí, loco! Sí. Hay mucha gente muerta. Hay un helicóptero justo... ¡Uy! ¡Casi me matan! ¡Verdad y salte de esta fiesta! ¡Uy! ¡Casi me matan! ¡No tengo malas! ¿Mi pistola? ¿Dónde está? ¡No tengo sentido malas! ¡No tengo sentido malas! ¡No tengo sentido malas! ¡No mal! ¡Buena malas! ¡Ya te vi! Mira, cuidado que quedan 20. ¡Qué buen grito! ¡Epo! Vas a ir a por mí. Ten cuidado que hay uno justo ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí. ¡Mira, que va por ti! ¡Que va por ti! ¡Eee! ¡Eh! ¡Se ha quedado bugueado! ¡Se ha quedado ahí trincao! ¡No me revive! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado! ¡No! 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 Estuvo buena. ¡Moder, muder, muder! ¡Moder fue el que me mató a mí! Lo logré ver al final. Bueno, hermanazo, me la pasé mejor imposible. Igualmente. Bueno, Rido, que lo pasen bien hoy.